Hola amigos y bienvenidos a Vendoganga.com, el programa que desde la comunidad de su casa le trae las grandes ofertas del mercado automotriz de Costa Rica. Hoy estamos en Beinza, servimos nuevos con más de 150 vehículos en inventario y estamos a 850 metros este de la bomba La Galera, camino acartado. No pierdes su oportunidad. A continuación, las mejores ofertas de Vendoganga. Oh, 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 sometimes, cause I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never do, never do I feel, oh, 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 cause I get a good feeling, yeah. Buenas amigos, bienvenidos a Inza Usados. Mi nombre es Jorge Vargas. Es un placer atenderlos en este momento. En este caso voy a presentarles dos camiones. Un Canter que es motor 3800, que está en muy buen estado, es ideal para las condiciones que usted va a ocupar con aire acondicionado, dirección hidráulica, cabina de volteo para un mejor manejo de su mecánico y con una carrocería ganadera. Buenas amigos, bienvenidos a Veinza Seminuevos. Les ofrecemos este Hyundai Tucson 2012 turbodiesel 4x4, excelente precio. Venga y compruébelo. Les recuerdo también que este vehículo se puede financiar. También tenemos cómodas primas. Llámenos 2272-1500. Adriana González, con mucho gusto la atenderé. Si usted lo que necesita es un camión para su empresa, si su empresa está creciendo y usted necesita trabajar más, darle más productividad, acá en Veinza le ofrecemos un camión. En este caso le ofrezco un JMC, motor 2800, con cabina de volteo, aire acondicionado, con un chasis de 4,30 metros aprovechable y lo que es una capacidad de carga de 3 toneladas y media. En este caso este camión cuenta con una carrocería arenera que le puede servir muy bien para las necesidades que usted va a ocupar en su labor. Le invitamos a Veinza, que le ofrecemos esta gran variedad de camiones. Les recuerdo la dirección de la Bomba La Galera, 800 metros norte, a Buscando a Cartago. Mi nombre es Jorge Vargas Zamora, para servirle. Número de teléfono 6057-0709. Mitsubishi L200 2012, 4x4, para su trabajo, para la finca. Venga, aproveche nuestros precios especiales. El L200 a partir del 2009 en adelante. Venga, búsquenos. Le ofrecemos grandes gamas de vehículos a excelentes precios. Llámeme, Adriana González, 8845-1253. En Veinza usado le ofrecemos también lo que son vehículos de trabajo o línea comercial. Hoy les ofrecemos este JMC. Este es motor 2.8 turbodiesel, cabina de volteo, aire acondicionado, volante ajustable, tapicería en tela. Está en excelentes condiciones. Es chasis de 4 metros de largo. En esta ocasión les vengo a presentar el Citroën C4. Un excelente vehículo para usted y su familia. Este vehículo cuenta con lo que sería un techo panorámico. Viene con aros de lujo. Viene un motor 2000. Es automático, es caja dual, es por model. Ya sea que usted puede manejarlo de forma automática solamente o lo puede usar también manual. ¿Y sabe qué es lo que más le va a gustar? Que precio. Ya que este carro está en 7 millones de colones. Y ahora durante esta semana solamente lo vamos a tener en 3 millones 900. Este carro tiene que ser suyo. No deje que otro se lo lleve. Ofrecemos también este Mitsubishi Canter modelo 2008. Diesel, cabina de volteo, volante ajustable, tapicería en tela. Un chasis de 5 metros y medio en tan solo 20 mil dólares. Tenemos ofertas de financiamiento para lo que es línea comercial. Llámenos, estamos sobre la carretera Cartago en Lomas de Llarco. Mi nombre es Alexander Moya, 8842-4777. Buenas amigos, un excelente vehículo para ustedes. Es un Jimmy, motor 1300, en excelente estado, tapicería intacta, de marchas. Este carro puede ser suyo. Ahorita lo tenemos en una módica suma de 12 mil dólares. Aprovechelo, un excelente vehículo para usted y su familia. Si busca su Suzuki Jimmy, recuerde, Beinsa. Acá le tengo varios colores a disposición y para que se lo lleve inmediatamente. Recuerde, Jorge Vargas Zamora, número de teléfono 6057-0709. Le invitamos a Beinsa Seminuevos aquí en Lomas de Llarco, carretera hacia Cartago. Le ofrecemos este Mazda 3 2009, excelente precio. Vidrios eléctricos, aire acondicionado, dirección hidráulica, aros de lujo, full extras. Para usted que anda buscando su sedán, venga, búsquelo aquí en Beinsa. Les vengo a presentar la oferta de esta semana. Les presento la Montero Sport 2008. Es un motor 2.8 turbodiesel, excelente para lo que es el uso personal y para el trabajo. Uno de los carros más vendidos por la agencia. Ese más buscado por su chasis, por su fortaleza. Lléveselo usted, durante esta semana va a estar un precio de 10 millones de colones. Con solo ese precio se está ahorrando 3 millones de los que andan en el mercado. Lléveselo ya. Jorge Vargas Zamora para servirle. Mi número de teléfono 6057-0709. Hola amigos, bienvenidos a Corea Autos. Nos encontramos en San Sebastián, 400 metros este de la Iglesia Católica. En esta semana le estamos ofreciendo AdSense del 97 en adelante. Le ofrecemos vehículos full extras, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, gran variedad de colores. Si no tiene todo el valor del vehículo, no se preocupe. En Corea Autos le ofrecemos diferentes opciones de financiamiento. Venga y visítenos, lo estamos esperando. Si desea más información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Somos Corea Autos de Costa Rica. También te ofrecemos tu vehículo sedán tipo americano. Toyota Yaris y Yaris Echo, del año 2000 hasta el 2007. Estos vehículos cuentan con dirección hidráulica, cuatro puertas, manuales y automáticos. Le ofrecemos esta gama de vehículos con motor 1500 BBTI, un sistema de inyección de válvulas para economía de su vehículo. Al adquirir cualquiera de nuestros vehículos acá en Corea Autos de Costa Rica, te lo ofrecemos con el Riteve, Marchamo y Traspaso. Aparte de revisión mecánica, revisión eléctrica, revisión general en todo vehículo y un mes de garantía en motor y caja. Amigos, tenemos gran variedad de vehículos para pasajeros, en grade de 15 pasajeros o en Starek de 12. Si es transportista, ocupa vehículo para trabajo, véngase con Corea Autos que tenemos la solución para usted. Quiere iniciar su propio negocio como transportista y no tiene todo el dinero, visítenos. Con mucho gusto le vamos a asesorar sobre créditos, sobre tasas de interés, sobre plazos. En Corea Autos, buscaremos la mejor opción para que usted pueda iniciar su transporte, sus primeras microduses de trabajo, con todo el respaldo a la garantía de una empresa muy seria que se dedica solo a la importación y venta de vehículos. Estamos para servirle de la Iglesia Católica San Sebastián, 400 metros al este, a mano izquierda. Nuestro número de teléfono es el 22270568. Estamos a sus órdenes. No duden en contactarnos para cualquier sugerencia, pregunta o para cualquier negocio. En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos más de 300 vehículos en exhibición. Venga y disfrute de nuestro respaldo, nuestras promociones, nuestros precios y nuestra facilidad de financiamiento. En Corea Autos de Costa Rica será usted parte de nuestra familia. Suzuki Gran Vitara XL7 2002, con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, manual 4x4 y turbo diesel. Save, save, save. I can save you money. En Instacredit siempre hay un gran inventario de vehículos. Ahí encontrarás el tuyo. Quizás este Hyundai Accent 2000, Euro Accent, con aire acondicionado, dirección hidráulica, riteli, marchamos al día. Es el que te espera. Quiere andar como los grandes, ande una Jeep Grand Cherokee. 9-9, aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, vidrios eléctricos y bolsas de aire. Estás viendo venoganga.com. En el patio de Instacredit siempre hay un mundo de oportunidades. Esta semana, Hyundai Santa Fe 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, 4x4 y automática. El SUV económico de Costa Rica. Hyundai Aero Accent 99, con aire acondicionado, dirección hidráulica, riteli y marchamos al día. ¿Qué esperas? ¿Qué más quieres? Llame ya. Hola amigos, recuerden que aquí en Autos Olas les estamos esperando con los mejores vehículos, con las mejores gangas. Autos Olas, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Estas son las ofertas que les tenemos para esta semana. Toyota Corolla 2003, manual, aire acondicionado, dirección hidráulica, para inscribir, versión americana. You're watching venoganga.com, Autos Olas. Económico, Chevrolet Aveo 2004, automática, versión americana, para inscribir, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor 1600. ¿Qué esperas? Venoganga.com. Toyota RAV4 97, aerocondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos, automático, 4x4, para inscribir. Estás viendo el inventario de Autos Olas por venoganga.com. Económico, Chevrolet Sport 2007, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctrico, cienes central, para inscribir. Motor 800, full, full economía. Save, save, save. I can save money. Hay gran variedad de Toyota Eco. Este es un 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor 1500, tecnología VVTi. Con el olor de la gasolina, se mueve este vehículo. ¿Qué esperas? Le ganga la semana, le ganga la semana. ¿Cuál es? Este Suzuki Saiki Sport 98, manual, 4x4, aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, virus eléctricos. Un vehículo que sirve para el trabajo, para el paseo, todo a propósito. ¿Qué esperas? Siguen lloviendo las ofertas acá en Autos Olas. Este Hyundai Accent 2003, manual, motor 1500, tiene aire acondicionado, dinos eléctricos, dirección hidráulica, cierre central y está para inscribir. ¡Llame ya! Además de los vehículos que usted acaba de ver, les ofrecemos muchos más. 4x4, automóviles, tenemos bucetas también. Llámenos a los teléfonos que aparecen acá en pantalla. San Pablo de Heredia, Autos Olas. Estamos 100 metros al sur del más por menos. Yo soy Olman Agüero, les estaré esperando para atenderles personalmente. Sigue la ganga sin las ofertas. Aquí es de Autos Junior, con este BMW 525 Turbo Diesel, modelo 95, 2,850, 2,850. ¿Dónde? Autos Junior. Accent 2001, con 650 mil de prima, queda pagando 150 mil por mes. ¿Dónde? Autos Junior, visítenos. www.autosjunior.com. Toyota G 1978, diesel 4x4, aros de lujo, windshield retoma de fuerza, diferenciales bloqueados. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? En un 4x4, no lo maneje, maltratelo. Autos Junior. ¿Estás viendo? Vendoganga.com. En Autos Junior tenemos gran variedad. Spark 2001, con medio millón de prima. Usted se lleva su Spark 2001. Autos Junior, llame ya. Amigo, amiga de Vendoganga, muy importante. Tenemos Accent, modelos 2002 para porteadores. Usted, tanto que trabaja, tanto que se esfuerza. Dese un gusto en la vida. Llame a Autos Junior, no pierda su oportunidad. Vámonos de paseo en este Hyundai Galliper 9.7 Turbo Diesel, con 2.500 centímetros cúbicos, tres puertas, dirección hidráulica, 4x4, aire acondicionado, quema coco y todo al día. Y de colmo, se recibe automóvil. Llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad. Linda, Dodge Ram, modelo 2003, turbo diesel, 4x4, automático. Vale 11 millones y medio negociables. Llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. Desde aquí, desde Autos Obando, en San Joaquín de Flores de Heredia, 50 metros oeste de Megasúper. A todos los amigos que nos han visitado desde Cartago, San José, Guanacaste, de todo Costa Rica. A continuación, las ofertas de esta semana. Llegaron las mejores ofertas de Autos Obando. Este Chevrolet Sport 2008 automático, calidad número uno. Para inscribir, tiene financiamiento al 2% mensual. Solo queda pagando 98 mil al mes. Se recibe, se financia. Se hace cualquier negocio. Sigue la ganga sin las ofertas de Autos Obando con este SX4. 2010 Full Full Extras. Caja Tiktronic para inscribir. Lléveselo financiado con seguro incluido. You're watching Vendoganga.com Toyota 4Runner 97 manual. Turbo Diesel. Turbo Diesel. Full Full Extras. 7 pasajeros. Lléveselo con un 2% mensual. El mejor financiamiento del mercado. Save, save, save. I can save you money. Hermoso. Toyota Corolla 2009 automático. Full Full Extras. Recuerden que hay un financiamiento al 2% sobre saldos. Este se lo lleva con una prima de 2 millones 900. 2 millones 900 de prima. You're watching Vendoganga.com Hyundai Porter. Del 2000 al 2003. Manuales. Diesel. Furgón refrigerado en perfecto estado. Precio de oferta 4 millones 900. Precio de oferta 4 millones 900. Yamiya. Amigo de Autosobando. Es un placer para mí presentarles a Partes Mundiales. División de repuestos. Especializados en motores coreanos. Turbo Diesel y Turbo Diesel Intercooler. Visítenos en Heredia. San Joaquín de Flores. 50 metros oeste del Mega Super. Véngase ya para Partes Mundiales. Donde le ofrecemos las mejores ofertas. Visite también nuestra página web. www.partesmundiales.com Amigo. Tenemos oferta de motores Turbo Diesel Intercooler. Le recibo su motor malo. Le financio el 100% de su motor. Véngase ya para Partes Mundiales. Una tasa de interés de un solo 2%. ¿Dónde más va a encontrar eso? Solo aquí en Partes Mundiales. Adicional. Le ofrecemos turbos, arrancadores, alternadores, bombas de inyección para su motor Turbo Diesel y Turbo Diesel Intercooler. Véngase ya para Partes Mundiales. Deje de pensarlo. Deje de caminar. Deje de buscar, mi amigo. Aquí tenemos la solución. Cansado de problemas con su motor. Véngase para acá. No le haga más remiendo. No gaste más dinero. Cómprase su motorcito completo. Con garantía. Factura timbrada. Lote de motores Honda. Recién llegado de Estados Unidos, mi amigo. Tiene usted un CR-V. Tiene usted un Honda Accord. Un Prelude. Por acá tengo su motor. Serie K24 y F22. En tecnologías VTEC y IDTEC. Por acá los tenemos disponibles en Partes Mundiales. Véngase ya para acá. Tenemos su motor Honda. 2% de interés. Factura timbrada. Motor con garantía por escrito, mi amigo. Solo en Partes Mundiales. ¿Quiere llevarse usted su motor probado? ¿Quiere llevarse usted su motor arrancado? Acá se lo probamos y se lo arrancamos, mi amigo. Solo en Partes Mundiales. Con garantía. Venga, visítenos. Heredia San Joaquín de Flores. 50 metros oeste del Mega Super. Gracias a toda Costa Rica por haber seleccionado a Autosobando para darle una mejor solución. ¡Somos Autosobando! Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Admiren nuestro stock. Y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárenlo y se lo traemos al mejor precio. ¡Garantizado! Toyota Yaris 2007, full full extras, automática, versión americana, motor VBTI. Tres meses de garantía, motor y caja. Seis millones trescientos. Seis millones trescientos. You're watching. Venogaga.com Suzuki Sidekick 98, automático, cuatro por cuatro. Tres meses de garantía. Solamente tres millones y medio. Suzuki Sidekick 98, tres millones y medio. ¿Dónde? Importador Directo, USA.com Hyundai Accent 2004 automático Full Full Extras Versión USA 3 meses de garantía Save, save, save I can save you money Mitsubishi Montero Sport 2002 4x4 automático Full Full Extras 5 millones 500 5 millones 500 Save, save, save I can save you money Sigue la ganga Sigue las ofertas acá con este Hyundai Santa Fe 2004 Le ofrecemos automático y manual 4x2 Recibimos, financiamos Hyundai Accent 2001 Manual, versión americana Motor 1600 Solamente 3 millones Solamente 3 millones Llame ya Venga y visítenos Somos importador directo USA De la Rotonda del Parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venganca Ya Come Hola amigos Recuerden que aquí en Autosolas Les estamos esperando con los mejores vehículos Con las mejores gangas Autosolas San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Estas son las ofertas que les tenemos para esta semana Toyota Corolla 2003 Manual, aire acondicionado Dirección hidráulica Para inscribir Versión americana You're watching Venoganga.com Autosolas Económico Chevrolet Aveo 2004 Automática Versión americana Para inscribir Aire acondicionado Dirección hidráulica Motor 1600 ¿Qué esperas? Venoganga.com Toyota RAV4 97 Aero acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Automático 4x4 Para inscribir Estás viendo el inventario De Autosolas Por Venoganga.com Económico Chevrolet Sport 2007 Automático Aero acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Cierre central Para inscribir Motor 800 Full, full economía Save, save, save I can save money Hay gran variedad De Toyota Eco Este es un 2003 Aero acondicionado Dirección hidráulica Motor 1500 Tecnología VVTi Con el olor de la gasolina Se mueve este vehículo ¿Qué esperas? La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es? Este Suzuki Saiki Sport 98 Manual 4x4 Aero acondicionado Dirección hidráulica Cierre central Vídeos eléctricos Un vehículo Que sirve Para el trabajo Para el paseo Todo propósito ¿Qué esperas? Siguen lloviendo Las ofertas Acá en Autosolas Este Hyundai Accent 2003 Manual Motor 1500 Tiene aire acondicionado Vídeos eléctricos Dirección hidráulica Cierre central Y está para inscribir Llame ya Además de los vehículos Que usted acaba de ver Les ofrecemos Muchos más 4x4 Automóviles Tenemos bucetas también Llámenos A los teléfonos Que aparecen acá En pantalla San Pablo de Heredia Autosolas Estamos 100 metros Al sur Del más por menos Yo soy Olman Agüero Les estaré esperando Para atenderle Personalmente Vámonos de paseo En este Hyundai Caliper 9.7 Turbo Diesel Con 2500 centímetros cúbicos Tres puertas Dirección hidráulica 4x4 Aero acondicionado Quema coco Y todo al día Y de colmo Se recibe Automóvil Llame inmediatamente a Diana Y haga su sueño realidad Linda Dodge Ram Modelo 2003 Turbo Diesel 4x4 Automático Vale 11 millones y medio Negociables Llame a Edwin A los teléfonos en pantalla Y no pierda Esta oportunidad Buenas amigos Bienvenidos a Insta Usados Mi nombre es Jorge Vargas Es un placer Atenderlos en este momento En este caso Voy a presentarles Dos camiones Un Canter Que es motor 3800 Que está en muy buen estado Es ideal para las condiciones Que usted va a ocupar Con aire acondicionado Dirección hidráulica Cabina de volteo Para un mejor manejo De su mecánico Y con una carrocería ganadera Buenas amigos Bienvenidos a Beinsa Semi Nuevos Les ofrecemos este Hyundai Tucson 2012 Turbo Diesel 4x4 Excelente precio Venga y compruébelo Les recuerdo también Que este vehículo Se puede financiar También tenemos Cómodas primas Llámenos 2272 1500 Adriana González Con mucho gusto La atenderé Si usted lo que necesita Es un camión Para su empresa Si su empresa Está creciendo Y usted necesita Trabajar más Darle más productividad Acá en Beinsa Le ofrecemos un camión En este caso Le ofrezco un JMC Motor 2800 Con cabina de volteo Aire acondicionado Aire acondicionado Con un chasis De 4 metros 30 Aprovechable Y lo que es Una capacidad de carga De 3 toneladas y media En este caso Este camión Cuenta con una carrocería Arenera Que le puede servir Muy bien Para las necesidades Que usted va a ocupar En su labor Invitamos a Beinsa Que le ofrecemos Esta gran variedad De camiones Les recuerdo La dirección De la bomba La galera 800 metros Norte Buscando a Cartago Mi nombre es Jorge Vargas Zamora Para servirle Número de teléfono 6057 0709 Mitsubishi L200 2012 4x4 Para su trabajo Para la finca Venga Aproveche Nuestros precios especiales El L200 A partir del 2009 En adelante Venga Búsquenos Le ofrecemos Grandes gamas De vehículos A excelentes precios Llámeme Adriana González 88451253 En Beinsa usados Le ofrecemos También Lo que son Vehículos de trabajo O línea comercial Hoy les ofrecemos Este JMC Este es motor 2.8 Turbo diesel Cabina de volteo Aire acondicionado Volante ajustable Tapicería En tela Está en excelentes condiciones Es chasis De 4 metros de largo En esta ocasión Les vengo a presentar El Citroën C4 Un excelente vehículo Para usted y su familia Este vehículo Cuenta con lo que sería Un techo panorámico Viene con aros de lujo Viene un motor 2000 Es automático Es caja dual Es por model Ya sea que usted puede manejarlo De forma automática solamente O lo puede usar también manual Y sabe que es lo que más le va a gustar? Que precio Ya que este carro Está en 7 millones de colones Y ahora Durante esta semana Solamente lo vamos a tener En 3 millones 900 Este carro Tiene que ser suyo No deje que otro Se lo lleve Se ofrecemos también Este Mitsubishi Canter Modelo 2008 Diesel Cabina de volteo Volante ajustable Tapicería en tela Un chasis de 5 metros y medio En tan solo 20 mil dólares Tenemos ofertas de financiamiento Para lo que es Línea comercial Llámenos Estamos sobre la carretera Cartago En Lomas de Llarco Mi nombre Alexander Moya 8842 4777 Buenas amigos Un excelente vehículo Para ustedes Es un Jimmy Motor 1300 En excelente estado Tapicería intacta De marchas Este carro puede ser suyo Ahorita lo tenemos En una módica Soma de 12 mil dólares Aprovechelo Un excelente vehículo Para usted y su familia Si busca su Suzuki Jimmy Recuerde Ve Insa Acá Le tengo varios colores A disposición Y para que se lo lleve Inmediatamente Recuerde Jorge Vargas Zamora Número de teléfono 6057 0709 Le invitamos a Ve Insa Seminuevos Aquí en Lomas de Allarco Carretera hacia Cartago Le ofrecemos Este más de 3 2009 Excelente precio Vidrios eléctricos Aire acondicionado Dirección hidráulica Aros de lujo Full extras Para usted Que anda buscando su sedán Venga Búsquelo aquí en Ve Insa Les vengo a presentar La oferta de esta semana Les presento La Montero Sport 2008 Es un motor 2.8 Turbo Diesel Excelente Para lo que es El uso personal Y para el trabajo Uno de los carros Más vendidos por la agencia Ese más buscado Por su chasis Por su fortaleza Lléveselo usted Durante esta semana Va a estar un precio De 10 millones de colores Con solo ese precio Se está ahorrando 3 millones De lo que andan En el mercado Lléveselo ya Jorge Vargas Zamora Para servirle Mi número de teléfono 6057-0709 Bueno amigos y amigas De vendoganga.com Hemos llegado al final De este programa Y me despido acá Desde Lomas de Allarco Ve Insta Seri Nuevos Y sítenos Vendoganga.com Y en Face Vendoganga ¡Suscríbete!